En algún lugar se empieza a gestar las reglas del juego Busca generar náusea cultural en un mundo enfermo Un momento que sigue estar, sigue estar, sigue estar Siento amor, chisa que mereces, siento amor Y no quiero estar, duele es un patán, pues claro Pero pierdo yo y por eso te vas, ni una aclaración de nada Siempre indiferente en la plural Y no quiero estar, duele es un patán, pues claro ¡Suscríbete al canal!